Vamos a hablar de una nota hermosa que le anticipamos hace unos instantes. ¿Cómo podemos desestresarnos? Así que les dimos nosotros algunos segundos a los gladiadores para que digan lo que quieran. ¡Veamos! Hola chicos, presten atención. Hay veces que nosotros no nos animamos a decirle las cosas en la cara a algunas personas. Pero ahora les vamos a dar la oportunidad a todas aquellas personas que quieran desestresarse. Así que abrimos el sector desestresate y en 10 segundos tendrán que decirle lo que no se anima a decirle a esa persona de frente a la cámara. Venga, vamos a ver a nuestras primeras víctimas. Lo que no se anima a decirle de frente se lo dice a la cámara en 10 segundos. ¡Ya! Quiero decir a mis hermanos que por favor me guarden comida cuando yo llego la noche muy cansada. Y decirle a mi mamá que le pongo un poquito más de sal a la comida, por favor, porque está cocinando muy sin sal. ¡Te hago, mami! Anabel, yo también quiero salir de vacaciones. Señorita productora, déjame de decir que ir a tu casa a grabar al señor del sono. Por favor, deja de gritarme. ¡Y a vos, señor juez, déjame de decir cachetón! Mamá, deja de decirme que todo lo dejo botado. Por Dios santo, es mi cuarto y si yo quiero lo dejo botado. Richard, tiene 10 segundos para desestresarse. Lo que no se anima a decirle en persona se lo dice aquí a la cámara. ¡Ah, que Fernando me deje perseguir! ¡Me está en el lado mío! ¡Ay, me tiene harta! ¡Qué casualidad que estoy junto! Tiene 10 segundos para desestresarse con cualquier persona. Productor, novia, mamá, lo que sea. ¡Tiempo! Fue así tanto grabato que... Así que van a anglar todas las cosas. Con los gladiadores de G3CC aquí en cámara, ¡vamos! A ver, Alexa, tiene 10 segundos para desestresarse ya. Decirle a Fernando que se deja de petar en la charla de mujeres. Quiero decirle a Ronald Arnés, ¡dejá de molestarme, hermano! ¡Estoy soltero! Decirle a Jordi que deje de hablar mucho, me estresa, estresa a todo el mundo. Quiero decirle a ese señor productor de Calle 7 que de una vez me dé un espacio. Quiero ser conductor, por favor, basta de ser... ¡Vamos, es usted! ¡Basta! ¡Ya, de una vez! Me estresa que ese tal Estefan ande dando besos a los hombres. ¡Diego, te voy a decir que te dejes de dejar tu ropa en mi cama! ¡Hasta vez me he levantado y solo encuentro tu ropa en tu cama! ¡A lavar tu ropa y acomodar ponen tu ropero, Diego! Estefan, me da miedo acercarme desde 136. ¡Ya! Papi, a mí me estresa que todos me pidan que los quiera, no sé, son como raros. A mí me anda queriendo mucho ya Estefan. A vos ni te veo, papi. ¡No me niegues! Fiorella, se desestresa en 10 segundos, ¡ya! Ya, eh, me estresa que dijo Merrit, anda poniendo basura en mi mochila, así que cuídate. ¡Cochino! ¡Qué cochino! ¡Volvemos! ¡Eh, bueno! ¡Oiga! Nosotros hemos quedado sorprendidos porque creo que ha faltado tiempo. 10 segundos era muy poco para poder desestresarse, ¿no? Yo decía 20 y me quejaba también con el que usted se quejó. ¡Qué bárbaro! Y a mí me encantó. ¿Qué dijo? Disculpe, ya dejé de decirme cachetón. ¿Qué seguía? ¡Cumbiandero! ¡Ah! Me gusta la cumbia. ¿Cómo era eso de Estefan? Que decía que mucho lo quiere y que mucho... Es querendón, Estefan. Querendón había sido. Oiga, pero por favor, agarre y acomode su ropa y todas esas cosas. Acomode el ropero. No, déjeme de no votar. Bueno, yo no pensé... No, y además yo no pensé que estarían filmando cuando me preguntaron eso. Quiero pedir disculpas, señor productor. Lo quiero... Te mando un besito. Los quiero mucho. I love you forever. Bueno, nosotros vamos a continuar. Yo creo que faltan mucho, pero mucho más segundos para poder desestresarnos, pero bien. Para hablar, por ejemplo, de muchas cosas que ocurren durante el día, no solo en el programa. Exactamente. Así que está bueno siempre tener un espacio para esto, ¿no? Pero 10 segundos es muy poco, muy poco 10 segundos. Y espero que hayas escuchado mi desestrés, hermano. Ya basta. Cortala con la molestada, por favor. Ay, qué pena, se le acabó la pila. Creo que la soltería lo tiene estresado. Sí, mire, a ver, hablen muchachos, hablen muchachos. Perfecto. Ronald, hable. Ay, qué pena. Se le cortó. Hablaron para el productor y casualmente se les cortó. Ay, qué pena. Que pensan que dos y matemáticas sobre un micrófono lo que... Mira, así para... Ay, qué...